Disculpe, ¿qué podría hacer para el hipo? Disculpe, ¿qué podría hacer para el hipo? Buenas tardes señor, disculpe, desde la mañana que tengo hipo, ¿qué podría hacer? Disculpe, ¿qué se le podría ocurrir para que se me pase el hipo? Mira, no sé, pégate un cabazazo con el indio Caballero, con todo el respeto, tengo hipo desde la mañana, ¿qué podría hacer con el hipo? Enfermo ¿Enfermo? ¿Tomar azúcar? ¿Con agua o sin agua? Respirar bien y tomar agua Un abrazo señor Y aguantarse hasta que se reviente ¿Hasta que me reviente? Gracias señor Le ayudo y usted me dice, ¿qué podría hacer para que se me pase el hipo? Es a alguien para él, bésalo a él y ahí se te pase el hipo ¿Lo puedo besar a usted? No, para ti, en estas alturas Lindo El hipo ¿Qué pasa? ¿Qué problema tenés, man? Hipo El hipo está ahí Es que me recomendaron que tomara agua y la aguantara por 10 segundos Esa mamá le callan ¿Qué otro rato te dieron perrito? Mira, me dieron que soplara... ¿Qué? No, no, no Que soplara un cartucho Ok, ok, ok Que respirara Haciéndole invertida Y me metieron... ¿Qué? Me metieron barro loco Barrito loco Que ya estáis pensado Me tenés confundido Compadre Todo eso... De verdad Yo tengo que darles... ¿Y con el cuchillo? Pero si me lo dijo la señora Rosa ¿De la señora Rosa? ¿Que se mete el cuchillo? Ya, Negrito, ya, por Negrito ¿Me viniste a ayudar? Te imploro de ayudar Por favor, Negrito A ver, compadre Que yo amanezco con hijos todas las mañanas ¿De verdad? Claro Porque me te lo amanezco Cuando me vengo Yo sabía que me... Me dijeron que viniera para acá Venga, 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 venga No, por Negrito Venga, venga, venga Venga, venga La mamá, compadre Te va a hacer un... Un corto... Ven, paga Un cortito de tequila ¿De tequila? No falla, pudo Un cortito de tequila ¿Y a esta hora, Negrito? Obvio, a cualquier hora ¿A cualquier hora? Pero digo que no Con sal y limón Mira, agarra aquí, acá Y después de que te deje Tequila en la boca, perrito Y te da un golpe sonido De volumen de un instrumento Por eso una guitarra o un teclado ¿Me cachabro, no? Ya Entonces, probemos Mr. Epple Serie animada creada en Italia Y emitida por primera vez en 1983 Llegaron a hacerse 39 capítulos De 3 minutos cada uno Cada episodio mostraba Los vaivenes de un personaje Que jamás emitió ninguna palabra Hasta el momento se desconocen las razones Por las cuales adquirió el hipo La papa, compadre Esto va a ser un cortito de tequila Si hay un golpe sonido Pues una guitarra o un teclado Ya, pues Agarra ahí y yo le voy a acompañar Ya Le echamos un poquito de sal ahí Ya Sal ahí, ahí, para dentro El limoncito El limón El tequila A ver, pues, le voy a dar una hoja, ya No, 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 no ¡No falla! ¡No falla! ¡No falla, negro! ¿Sabes qué? Sentí como una sensación que corría por mi cuerpo, como unos cosquilleos así. ¿Lo sentiste? ¿A la noche los cosquilleos? No, sí, no. Oye, pero la verdad, compadre, hablando de serio un poquito, tu problema... ¿Viste? Mucha emoción, negro. ¿Viste? Tu problema... Ese dato que te di, no te sirve, mi amigo. ¿No? Vos tenías que ir al psicólogo. ¿Al psicólogo? Claro, tu problema es psicológico, compadre. ¿Vienes aquí? Uy, perfecto. Mira, esta es una pica, yo tengo un psicólogo baratito. ¿Ya? Y el compadre hace happy hour. O sea, atiende dos por uno. Sí. Me hago el yo. ¿Y nos vemos los dos juntos? Nos vemos los juntos y salvamos. ¿Y podemos ir? Y no hay más hipo. ¿Y podemos ir? Vamos al tiro. Vamos. Uy, ¿y cómo se llama tu psicólogo? Ahí te cuento. El hipo más común es el benigno. O sea que su duración no sobrepasa las 48 horas. A partir de ese tiempo, se considera como persistente. Si este llegara a sobrepasar los dos meses, será catalogado de incurable. ¿Qué? Doctor. 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 ¿Sí? Hola. Hola. Franco Utili. Esteban Rojas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Disculpe que lo pille así de improviso. Voy a ser bien Franco como usted. Mire, he estado todo el día tratando de que se me pase un poco el hipo. Ya. Y he probado con todos los mecanismos. Me han colocado barro en los parpas. Me han hecho que sople una bolsa. Una bolsa de papel. Claro. Tomar agua al revés. Con un cuchillo el agua. Respirar, aguantar la respiración. Ya. ¿Y lo he intentado? Sí, lo he intentado. Casi me muero. Eso de aguantar la respiración muchas veces, desde el punto de vista teórico, significa que uno tiene que disminuir la cantidad de oxígeno y aumentar la cantidad de hidrocarbónico en el circuito pulmonar, de tal forma disminuir esta irritación del diafragma. Pero para lograr eso hay que llegar casi a la inconsciencia. Y aunque tú trates de aguantar la respiración, jamás vas a lograr eso. La mayoría de las veces estas cosas son autolimitadas y no tienen ningún riesgo. Si la cosa dura mucho tiempo, ahí hay que estudiarlo. Pero doctor, por favor, si quiere me revise aquí mismo, mire. Me puedo desnudar aquí. Es que no puedo. Estamos en un lugar público. Revísame, por favor, doctor. Si no, si te entiendo. Usted si quiere me coloca el... El fonendo. El fonendo, por favor. Pero no puedo examinarte acá. No. No, pues. Estamos aquí en la calle, en la parte pública. El pulso. Ya. Ya. Ya está. Sí, está bien. Deja escucharte. A ver si el corazón está bien. No, funciona bien. Seguro que estás... Esto en la mayoría de las personas no produce problemas. A... B... C... Ya. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya. Tienes que tener paciencia. Paciencia no. Esta cosa la mayoría de las veces pasa sola. ¿Puedo venir a ver si es que me sigue...? Por supuesto. Ya. Ya. Ha sido súper útil conmigo, doctor. Muy franco. Ya, Iván. Ya, cuídate. Gracias. Que estés bien. Chao. El hombre con el hipo más famoso es Charles Osborne. Quien vivió 68 años con este mal. Comenzó en 1922 y luego de 430 millones de hipo, este se detuvo. Lamentablemente, Charles no logró disfrutar mucho, ya que tan solo un año después, falleció. Ya. 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 ¿Estás fumando marihuana, hombre? ¿Cómo? ¿Estás fumando marihuana? No, no, no. ¿Qué pasa? Es que vengo ahí, po. Y he probado con toda la... Te asusto. Me asusta. Y no sé cómo quitarme. No sabe que llevo toda la tarde con esta bolsa. Y como que me viene el baile. No, no, no. Como más o menos que usted es lo mismo, pero estoy con el baile. Yo estoy jolado, es un lobo, güey. Con eso se me puede quitar yo, tío. A ver, tírenme una tufa. Una tufa. Cagón, güey. Dale, tírenlo. A la concha de tu manga. Tiene que ser a los dos. A los dos, perfecto. Claro, para que te haga efecto. A la concha de tu manga. Ya, viste. Ya. ¿Estás seguro que se me va a quitar tu manga? Eh, es más que seguro. Muy bien. Ahí se te va a quitar. Ya. Gracias. ¿Cómo te llamaba? Rodrigo. Rodrigo. Muy bien. Gracias.